¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? En esta clase vamos a aprender a cómo poder presentar las AFP.net. Para eso lo único que tenemos que hacer es entrar al portal. Ustedes tienen que entrar con su clave, con su usuario y contraseña. Y se van a la parte de aportes, presentación y pago de planillas. Uy, parece que hay un error. Bueno, vamos a entrar. De pasado, ustedes aprenden a entrar. Ok, colocan su RUB, su usuario y su contraseña. Y su contraseña lo hacen de acá. Y este código o texto de imagen. Ingresan y se van a aportes, presentación y pago. Y otra vez. Bueno, algo está pasando. Voy a entrar con otro explorador. Vamos a ver si es que nos deja. Ya. Bien, entonces vamos a presentar... Acá, acá. Presentación y pago. Vamos a presentar el de junio. Ok. Y para eso tú has tenido que armar tu Excel. Ya, colocando el código CUS, el número de documento de identidad. En este caso es cero, es para DNI. Los apellidos, materno y nombres. En esta columna, S, significa que sí ha tenido relación laboral en el mes. En esta columna, la I, significa N, significa que no han ingresado en ese mes. O sea, que junio. Y la J, significa que no han terminado su relación laboral en ese mes. Ok. Esto queda vacío. Y acá colocamos inmediatamente los sueldos de cada uno. Y a continuación, estos son, en caso no haya ningún aporte adicional que ellos quieran hacer. Simplemente se coloca cero y n para una planilla normal. En base a esto, simplemente guardamos la información y vamos a regresar a nuestro AFP. Aquí vas a buscar el archivo. Por eso yo lo tengo por aquí. Bueno, es una ruta un poco larga. Pero, vamos a hacerlo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá está. AFP.net. Este es de acá. Y cargamos. Bien, el estado está en proceso. Hay que esperar que actualice y va a salir. Ahí está. Entonces, tenemos aquí nuestra planilla. Y si tú quisieras revisar si has presentado bien, hasta ahorita momento. No solo se ha cargado la información, no se ha presentado. Si tú quisieras revisar, simplemente vas acá donde dice descargar. Y vas a descargar, ¿no? Un PDF que te va a servir para que puedas estar seguro de que la información que estás colocando pertenece al trabajador. ¿Ok? Entonces, efectivamente, en mi caso sí. Este es el trabajador, ¿no? Acá está justamente lo que les decía, ¿no? S, si tenía relación laboral en el mes. N, que no inició en el mes. Y N, que no ha terminado. El sueldo. Y acá hacen los cálculos automáticos. Unos 10%. La prima y la comisión. ¿Ok? Bien, está pendiente. ¿Por qué? Porque no se ha presentado. Y como sí sabemos que son los trabajadores, lo único que ustedes van a hacer es presentar. Presentan aquí. Presentan aquí. Y presentan aquí. Y eso sería todo. Ahora, si ustedes tienen alguna cuenta en el banco que se ha afiliado con esta empresa, pueden pagar en línea. Si no lo tienen y quieren ir a un banco, que ahora, en la actualidad, ya son pocos los bancos que están aceptando FPNET, simplemente te vas a emitir ticket. Para eso vamos a darle clic acá donde dice emitir ticket. No, ponemos emitir. Y imprimimos. Y vamos a guardar el archivo. Ya tenemos para una. Ahora vamos a emitir la segunda. Ponemos sí. Emitir, sí. Imprimir ticket. Y guardamos. Luego regresamos. Y vamos a emitir el último. Vamos a emitir el último. Sí. Emitir, sí. Imprimir. Sí. Y ya está. Ahora vamos a ver los tickets. Van a estar aquí en descargas. Y acá están. Aquí tenemos nuestro primer ticket que todavía no carga. Vamos a abrir el otro. Ahí está. Está por AFP. Ok. Bien. Entonces, esa es la forma, amigos, en la cual ustedes pueden presentar su AFPNET. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, le des like, compartas y te unas a nuestros grupos que tenemos en la descripción de este video. Hola, amigo, gracias por haber visto este video de AFPNET. Quería invitarte a que en la descripción le des clic al curso que tengo justamente de AFP, en donde te muestro cómo usar el nuevo entorno de AFPNET, casos prácticos, cómo solucionar problemas, cómo crear usuarios, cómo visualizar las planillas que declaras, cómo crear usuarios. Hay muchas herramientas que te van a servir, así que te invito a que en la descripción del video puedas tú darle clic al enlace y puedas disfrutar de este curso. Este curso es de un solo pago, una vez no vas a pagar y es para toda la vida. Lo puedes ver cuando quieras, desde tu smartphone, desde tu tablet, desde tu Smart TV, desde tu PC, tu laptop, todas las veces que quieras. Y siempre actualizamos el curso, así que va a servir de una fuente de información de por vida para ti. Así que anímate en la descripción del video, vas a encontrar el enlace y ahí puedes unirte a nuestro curso. Gracias por haber visto este video y te espero en los siguientes. Hasta luego. Si este video te gustó, te sirvió y quieres colaborarnos, tengo Plin y Yape. Así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos QR y hacernos una donación, si es que tú lo crees conveniente. Y si no, te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal. Eso también nos hará muy felices. Gracias y te invito ahora a que puedas ver estos videos que vienen a continuación. Gracias y que tengas un excelente día. Adiós. Gracias. 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 Gracias.